Y en más noticias nacionales vea usted qué exageración. Más de 10.000 paquetes de droga y más de un millón de plantas de marihuana es lo que se ha cerrado en el año 2017 según reporte de las incautaciones que tiene el ejército de Guatemala, aunque por supuesto el año aún tiene unos días más. Este año hemos podido incautar 10.274 paquetes de droga por parte del ejército de Guatemala. También en el lado del Petén se logró erradicar 1.200.000 plantas de marihuana. También en lo que es el área de San Marcos este año se hizo mucha erradicación de amapola conjuntamente con la Policía Nacional Civil. El mando del ejército afirmó que a pesar de los más de 10.000 paquetes incautados en aguas territoriales durante las fiestas de Navidad y fin de año, tienen un contingente preparado para no descuidar los puntos analizados que utiliza el narcotráfico. Estamos preparados por aire, mar y tierra para enfrentar el narcotráfico. La reciente donación que el ejército de Estados Unidos nos hizo de 108 vehículos que apoyarán a las unidades terrestres. Estas ya están siendo movilizadas a las áreas fronterizas en los corredores que consideramos que se mueve más droga, así que por lo tanto será más difícil que se pueda estar moviendo la droga en el territorio guatemalteco. La última incautación que se registró fue a 108 millas náuticas en aguas del Pacífico, donde localizaron 23 tulas con más de 250 paquetes. Sin embargo, en el segundo semestre del año ha habido casos que incautan hasta 800 kilos de gasaína. Gracias a Dios, dos helicópteros que están movilizándose para poder controlar vía aérea el territorio nacional y próximamente estaremos teniendo dos helicópteros más.